www.feyyaz.com mira que chulada y ahí ya está señores empieza este tercero, cuarto o quinto encuentro de la tarde, ya la verdad es que no sé ni cuántos van este es el segundo que nos toca presenciar a nosotros el primero lo ganó Calaco y Momito que se enfrentaron a Chato y a Celayo y este es entre Curcio y Papayas contra Abraham y Ben de Kese 1 a 0 el marcador, arriba Curcio y Papayas y y y y ¡Suscríbete! Puede ser que en esta ocasión Biónico sí puso orden y toda la gente se está manteniendo a raya también. ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 3 a 1 el marcador va arriba, Papayas y Curcio. 4 a 1 el marcador va arriba, Papayas y Curcio. En esa cancha corta, Nike y Muñeco. Si Stitch va con camello, gana. A Nike y a Muñeco. ¡Ole Furcio! Y ya estamos 4 a 1 el marcador. 5 a 1. ¡No! 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 2 a 5. ¡No! 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 ya 7-2 el marcador perdón 3-7 el marcador si, bastante nivel y técnica exactamente mi querido Cosmic Color 4-7 el marcador Emanuel Valencia, saludos amigo, gracias y el marcador 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 5-7 el marcador va arriba todavía Ángel Nava y Hugo Torres del papaya 6-7 y el marcador 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 ¡Gracias! 10 a 6 el marcador Raimundo Pasarán, saludos al cerro, saludos al becerro Que el día de hoy está en la comodidad de su hogar No mandó ni para los viáticos Ese cerro Alexis, pachequito Yo también, amigo 11 a 6 el marcador Arriba Curcio y Papaya Saludos a Rorro LDZM Desde Nexlalpan, saludos Arriba Curcio y Papaya Arriba Curcio y Papaya Arriba Curcio y Papaya Adriano Jiménez es el primero Amigo Alex Esquivel mañana en Sinacantepec Si es jugada de frontball femenil Y Ajá en Sinacantepec Mañana jugada de frontball femenil La está organizando fronton MX Así que si quieren ver los partidos Ya saben, sigan a los muchachos De fronton MX Saluditos también por ahí al buen Perseo Tony Starcerro, por favor Ya de perdiz las tordas, pues sí Aunque sean los pochos O algo Ole Gracias Raimundo Pasarán, saludos Alex Esquivel por nada, amigo Qué bárbaro, Furcio Cómo acarrea esa pelota Vamos a ver Así que lleven a su parejo No manches, Pirrín ¿En serio? Bueno, pues ya Ya avisó el amigo Pirrín Banda Bucanera El 15 de septiembre Allá en fronton Zapotitlán Alex Esquivel, pues Ojalá que no, amigo Ojalá que no sea así Saludos a fronton Priso Ahí está Papayas Metiendo otra vez El 1 ¡Score! 1-0 del segundo, señores El primero ya se lo llevó Papayas y Furcio Sobradamente Llevas también a su tía ¿No, Mituca? Para la banda Por favor Mucho efecto De Abraham Moctezuma Rogelio CM Fronton Priso Saludos al Priso 1-1 el marcador Del segundo partido ¡Oh! Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. Saludos a Damaso. Saludos al buen Pedro. Pedro Arreola. El domingo, Pedro, nos vemos allá en la 2.24, amigo, para echar partiditos. ¿Y si hay algo que se va a cantar? ¿Y si hay algo que se va a cantar? Ayer. Sí. 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 Saludos desde Atenco. Saludos a mi buen amigo Loma. Sí. 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 reyes hasta los reyes la paz saludos 4 a 5 el marcador arriba y vende quesos todavía 4 a 5 el marcador arriba y vende quesos todavía 5 a 5 el marcador disculpen ustedes ya andamos reportando otra vez 6 a 5 el marcador tantas otra vez de furcio 7 a 5 el marcador 7 a 5 el marcador ya le dieron la vuelta a la tortilla aunque nada más son dos tantos de diferencia vamos a ver si abraham moctezuma y martín ramírez el vende quesos tienen oportunidad de hacer algo más y mandar hasta el tercer partido alta bola le saca de furcio alta bola 6 a 9 el marcador saludo salmoy el más duro del calle ha de ser duro de pagar yo creo saludo 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 enrique pájaro también pesa con jolí de todos los moles saludos saludos al buen enrique pájaro de parte de miguel ángel tervín saludos saludos al 100 kilos de tlaltenco saludos ole que bárbaro tantas o por parte de abraham moctezuma 7 a 9 el marcador 7 a 9 el marcador ole tabla 8 a 9 el marcador posible tanto para emparejar ahora si quien sabe señores 9 a 9 saludos al biuli saludos a miguela h jonathan castillo saludos desde toluca va a jugar muñeco si amigo va a jugar muñeco 7 a 6 el marcador 8 a 6 el marcador furcio le pide chance a papayas para contestar el saque vamos a ver si podemos grabarlo cambiaron de lugar hector sánchez saludos así que 8 a 8 8 a 8 8 a 8 8 a 8 8 a 8 8 a 8 9 a 8 9 a 8 9 a 9 10 a 8 11 a 9 12 a 9 12 a 10 ¡Gracias! 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 Me falta, yo creo, para toda la banda frontonera. Saludos. Saludos al Constantino. ¡Gracias! 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 ¡Bien! ¡Gracias! Saludos, desde Chihong Kuak. ¡Gracias! Saludos, desde Chihong Kuak. 9 a 7 el marcador Saludos para el frontón de calle 2 Y Andrés Fuente, saludos Saludos a Zitacuaro, Michoacán Enfrontan las minas de Chicoloapan, saludos Saludos hasta Oakland, California Que buenas jugadas dice Francisco Bernal Saludos a toda la banda que anda por allá En los Estados Unidos Persiguiendo ese sueño americano Saludos Éxito a todos amigos ¿Ese era tanto o no? Según yo si le pega al contrario Y llega al frontón y sigue la jugada pero ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 10 a 9 el marcador. Gracias. 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 Saludos de pronto en la selva, saludos. 12 a 9 el marcador. ¡Vamos! 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 Saludos desde Atlanta, Georgia Dice Acá se juega en cajón con esa pelota Saludos 12 a 9 Saludos a Fronton Juchitepec también Sí, 12 a 9, ¿verdad? No, 13 a 9 El marcador ya Dos tantos nada más para que Abraham y Bendejesos Se lleven este segundo partido La buena en 9 No le dieron el tanto a A Furcio Exactamente a Furcio y a Papayas Pero no lo necesita Muchachos No tiene nada regalado La buena en 10, señores Del segundo partido ¡Ale! 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 1-0 el marcador del tercer partido. El primero lo gana Papayitas. El segundo lo gana Abraham Moctezuma. Y ya vamos 2-0 de este tercer partido. ¡Vamos! 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 3 a 0 el marcador. ¡Olé! Bien, ya entró, ya entró. A boca. Ya llegó Salvador, señores, pero como ya estamos en la olla, aquí no hay quien lo salve. 4-1 el marcador. 2-4 el marcador, ahora sí. ¡Bien! ¡Bravo! ¡Bien! 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 5 a 2 el marcador. 4 a 5 el marcador con esa pelota que acaba de tirar Abraham. Se engolosinó con esa ya no entró la bola pegó directamente en la chapa y la de te quedó grande la yegua 6 a 4 el marcador señores no pues es que peleaban más bien que Bionico no estaba cantando bien 5 a 6 el marcador. No le salió la de no le salió la de fantasía a Furcio y estamos 6 a 6 parece ser que lo bajaron 5 a 5 dice por aquí mi buen amigo Toño 4 a 4 mira. 1 1 2 2 2 2 2 2 3 3 Saludos a Julia Reyes Saludos 5 a 4 del marcador Si así es amigo Alex Esquivel A mi me gustan bastante 7 a 4 del marcador 8 a 4 del marcador Alex Esquivel Dice que hasta quisiera tener una Para domingar No te preocupes amigo Vamos a ver si la podemos conseguir Todavía por ahí debe de haber En el inventario Playeras de la liga 5 a 8 el marcador Háblense como dicen en mi pueblo Ahí está el comentario Del buen Miguel H5 a 8 el marcador Saludos para Santiago Tianguistenco De parte de Miguel Ángel Vara Barrera Saludos 6 a 8 el marcador 7 a 8 el marcador Y con todo Y con todo Y con todo y el corazón Y que hace furcio Que me alegra es ¡Gracias! ¡Gracias! 5 a 5 el marcador volvieron a bajar este partido ¡Gracias! 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 6 a 6 el marcador 7 a 6 señores ¡Gracias! ¡Gracias! Vuelta bola señores 7 a 6 el marcador Arriba Abraham Moctezuma Y Martín Ramírez Vendequesos 7 a 7 7 a 7 señores Esa pelota se fue larga ¡Jole papaya! 8 a 7 el marcador ¡Jole papaya! 8 a 8 el marcador vamos a ver cómo cantan ahorita porque les gusta estarlo baje y baje y baje y baje 6 a 6 6 a 6 el marcador a este paso que vamos, el de David Álvarez va a empezar a las 10 de la noche ¡Gracias! 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 ¡8, 8, 8! ¡9, 8, 8! Nueve a ocho el marcador Arriba Ángel Nava El Furcio Y Hugo Torres el papaya, señores ¡Ale! Diez a ocho Otro saque más Once a ocho, señores Vean nada más que El H le echa el Furcio al saque Que hace que se le complique Bastante a Martín Un, 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 un. ¡Ale! 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 es el tercero? si amigo, es el tercero ya estamos 12 a 8 en el marcador arriba Papayas y Furcio y Furcio es el que comanda el ataque el ataque con Papayas y ya estamos 13 a 8 esta que sigue amigo yo creo que si todo sale bien la pasamos por este teléfono el otro va a poder descansar en paz 9 a 13 no, 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 no 14 a 9 señores, posible tanto para partido no, 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 no no Gracias.